¿Qué lugar ocupa la conocida familia amarilla a nivel social, pues es mundialmente conocida desde que la creó el gran Matt Browning? Dicha serie vio la luz en diciembre de 1989 y hasta la fecha tiene más de 30 temporadas. Así como muchas personas son amantes de Homero y su familia, un estudiante decidió trasladarla a Zoe. Tesis doctoral y después de tanto análisis llegó a diferentes conclusiones respecto a los personajes principales. Entre su característica principal, se encuentra que en sí el dibujo animado es una potente herramienta pedagógica, ya que tiene distintos niveles de lectura, que sin problema se puede enseñar en diferentes materias y desde diferentes perspectivas de vida que tiene cada uno de sus personajes. Respecto a Homero, salió a la luz que es un hombre emprendedor, puesto a que ha realizado más de 100 trabajos a lo largo de su vida, mientras que March es una mujer sumisa, pero abanderada de la lucha por el avance de la sociedad. El joven destacó a nivel mundial, pues nadie había centrado su atención en una serie estadounidense con tanto reconocimiento.